En la ciudad de Coactamoc, Chihuahua, vive una de las comunidades más especiales de México. Los menonitas llegaron hace 100 años desde Canadá y son una muestra de perseverancia, disciplina y trabajo arduo. En el capítulo anterior, con el testimonio del señor Abraham Peters, conocimos las costumbres de los menonitas ultraconservadores. Pero la principal razón por la cual vine a esta ciudad es para conocer cómo es que se vive esta cultura hoy en día. Yo soy Beto Pasillas y me encantaría que me acompañes a descubrirlo. Pero ya sabes que primero te tengo que dar contexto. En el capítulo anterior, con el señor Peters, aprendimos mucho de la comunidad menonita. Llegaron hace 100 años a México desde Canadá y mucho ha cambiado. Las carretas cambiaron a tractores. El uso de electricidad y tecnología ya se ha aceptado. Y lo que más llamó mi atención es que ya hay tiktokers menonitas. Y este es el caso de Marcela Enz, o mejor conocida como Menonita Mexicana, en las redes sociales. Bueno, yo quería empezar a hacer videos en Alemán Bajo porque no existe, no hay nada de entretenimiento en Alemán Bajo. Y empezo a hacer, hice una serie de How Mennonites. How Mennonites eat their soup. Y luego mi papá, haciéndolo, así era de comedia, ¿no? How Mennonites eat soup. Y pues le dio mucha risa y dije, ah, qué bueno que alguien está haciendo algo en Alemán Bajo y hablando de nuestra cultura. Pero me llegaban muchos mensajes de, oye, necesito que hagas video en español porque los menonitas no usan redes sociales, eres una mentirosa, no eres menonita. Y dije, ¿sabe qué? O sea, hay mucha desinformación. Quiero hablar de la cultura y todo y es como empecé. De hecho, el video más visto de Marcela en YouTube es uno en el que, junto a su mamá, nos enseña a preparar unas galletas menonitas. Yo había escuchado que son muy deliciosas, pero jamás las he probado. Así que Marcela nos llevó a una cafetería completamente menonita para que viviéramos esta experiencia y juzgáramos por nosotros mismos. Y pones grenetina, que es gelatina sin sabor. Lo pones, pero si no lo mezclas bien, se te hace muy delgadito y no se hace tan esponjoso. Tengo un video en YouTube donde mi mamá y yo hacemos estas galletas. ¿Y cómo nos reímos? Porque tuvimos que hacer esto como tres veces. ¿Y esta cómo se llama? Yangtinkyu. Y son las galletas famosas. ¿Cómo es? Yangtinkyu. Yangtinkyu. Hasta lo pronuncias bien. Está muy buena. Muy, muy buena. Está bien, voy a reír con la llena. Oye, prueba esto por favor. A ver. Si recuerdas bien, el señor Peters nos contó que solamente cursó la primaria en la escuela tradicional menonita, en la que aprendió a leer y escribir en alemán. En cambio, para Marcela en la modernidad fue diferente. Yo fui a una escuela ya como más moderna, donde ya tenían el programa de la SEP. Aparte de todo eso, teníamos clases de historia menonita, solamente la secundaria. Clases de alemán, clases de biblia, clases de música. Ya después agregaron también computación y cosas así. De hecho, el Plotich, nos rebajaban puntos y hablamos en Plotich. Era malo, nos castigaban. Entonces, era puro alemán que podíamos hablar. Y el español. Y también inglés. Pero el Plotich, como es dialecto, no querían que habláramos eso en la escuela. En este gimnasio empezaron los festejos conmemorativos de los 100 años de los menonitas en México. Y tengo que decir que lo primero que llamó mi atención fue que los hombres se sentaran de un lado y las mujeres del otro. Así que le pregunta Marcela por qué es que hacían esto y si en su escuela también sucedía. A la escuela donde yo fui no era así. Nos podíamos sentar donde queríamos, nos dejaban escoger el lugar. Pero, por ejemplo, si mis papás fueron a la escuela tradicional, hiciera de que los niños se sentaran de un lado y las niñas del otro. Realmente no sé exactamente dónde surgió esta tradición, pero hoy en día sí es basado un poco en que... O sea, no quieren los hombres sentarse junto a la mujer de alguien más. Y las mujeres son las que siempre se encargan de los niños. Pero hay muchas iglesias menonitas que ya no lo practican. Pero son como que las más tradicionales que sí. Cuando era niño, tuve mi primera experiencia conociendo a la comunidad menonita. Y es muy probable que muchos de ustedes se identifiquen. Recuerdo estar en el carro de mi mamá en los noventas. Y ver a un señor cerca del semáforo con vestimenta y rasgos físicos bastante diferentes a los de nosotros. Le pregunté a mi mamá sobre ese señor y me dijo, ah, son menonitas y venden queso. Hoy en día el queso menonita se encuentra en muchos supermercados. Pero me interesaba mucho saber por qué empezaron a producir y vender quesos los menonitas. Y esto fue lo que me dijo el señor Peters. Por necesidad, por tener otro ingreso. No salían adelante. Subsistían, vivían, pero no salían adelante. No tenían que buscar alternativas. No hubo suficiente cosecha para salir adelante. La cosecha que ellos levantaban apenas para comer y para sus niños. Pero no hubo un progreso. O sea, un alza. Entonces empezaron a pensar. A lo mejor aconsejado por Europa porque ahí se hace mucho queso en Alemania. Dato muy curioso. Me contaron que la quesería Pampas, que es en la que estamos, ganó el récord Guinness al queso tipo Chester más grande del mundo en el 2017. Un dato muy interesante. ¿Y cómo se lo comen ustedes? Allá cuando yo crecí se comían con pan, mantequilla y queso. Hoy en día las mujeres ya cambiaron también mucho su receta. Hacen chile relleno de queso. Oh, wow. Enchilada. Mis papás siguen comiéndolo, pero ponen como una rebanada de pan. Y luego ponen aguacate y unas rebanadas de queso. O como él dice, con mantequilla. Y quesadillas, obviamente. Sí, claro. ¿Ustedes quieren una probadita? Sí, por favor. Obviamente había que darle una probadita al queso Menonita, que tengo que decir que jamás en mi vida había comido. Don Abraham fue muy amable para regalarnos una rebanadita de queso Menonita, aquí de Pampas. Sí, se me antoja con el aguacate y el panecito. Y si te fijas, chilla en los dientes. Y eso es que le gusta al Menonita, le gusta queso fresco y dicen que tiene que chillarse en el más de queso. Y con carnes frías también puede ser, ¿no? Dentro de todas las costumbres de la cultura Menonita, una de las que más me llama la atención es la vestimenta. Todo tiene una razón de ser y eso me encanta. Descubrí que el vestido de novia es negro, que la mujer casada usa una pañoleta negra y la soltera una pañoleta blanca. Bueno, yo traigo vestimenta tradicional, pero de una mujer no casada. Los colores son llamativos. Esta parte es como un delantal, es para que el vestido no se ensucie. Esto se usa como para guardar la ropa, porque la ropa era muy difícil para lavar, como todo era a mano. Esto era más fácil de lavar, no es tela tan gruesa y ya lo podían usar como para protegerse. La pañoleta que traigo puesta también es de mujer no casada, porque es blanca, pero ya las mujeres casadas usan de negro. Y las trenzas que traigo también son como de mujer no casada, porque las casadas normalmente no tienen listones de colores o también nomás lo tienen envuelto como en un, sí, un bun. Y ya lo tienen, pero más aplastado y ya lo cubren con su pañoleta. Los zapatos normalmente son tipo chanclas, aquí le decimos chanclas, pero en domingo sí son como de tacón bajo y antes se usaban con calcetines blancos, pero era pecado. Entonces como que las chicas que andaban en la calle, que eran rebeldes, se ponían los calcetines blancos y ya después fue menos feo, o sea, ya no lo consideraban pecado y ya era como parte de la moda que tenían en los campos menonitas. Pero las calcetas tenían que ser grises o cafés. Me las puse blancas porque quería ser la rebelde. En el capítulo anterior platicamos un poco de la infancia menonita. Te conté que los papás elaboran los juguetes de sus hijos y los muy conservadores no tienen juguetes electrónicos. Y bueno, hay una persona en específico que hizo especial la vida de los niños y niñas menonitas de esta comunidad y ella es Elena Klassen. Elena Klassen es una artista menonita que hizo estos cuadernos con dibujos para colorear que te estoy mostrando, en los que muestra la vida y costumbres de la comunidad menonita. Y se podría decir que la infancia de un niño o niña menonita no fue completa si no coloreó en uno de los 11 libros impresos de la dibujante menonita. Si visitas Coactemoc, te recomiendo mucho que vayas al Museo Menonita y veas la exposición que Verónica Enz, quien es la hermana de Marcela y es artista, hizo en colaboración con Elena Klassen. En serio, te va a encantar. Marcela, ¿a dónde nos trajiste a comer? A la pizzería de Los Arcos, porque es la mejor pizza de aquí. Con delicioso queso menonita. Tenemos que probar eso. Todos me decían que tenía que probar las pizzas menonitas. Ustedes saben muy bien que yo soy amante de las pizzas y esta aventura necesitaba un final épico y no se me ocurría nada mejor que terminarlo con una deliciosa y bella pizza. ¿Para ti cuál es la diferencia entre una pizza normal a esta pizza? Ay, no sé. Es que para mí es como el recuerdo a la infancia porque comíamos aquí y era súper bonito. Pero yo creo que es el queso y tal vez en la forma que hacen la masa. Entonces es como se distingue... Ya ustedes van a probar y me dicen si se sabe diferente, pero es la diferencia que yo la encuentro. Si te fijas, esta tiene carne molida y esta mitad no tiene carne molida. La razón por qué pide esta es porque es muy común. Si tú haces tu pizza en la casa, le vas a poner carne molida. Esa en mi casa siempre lo hacemos. Y quería que probaran cómo sabe con carne molida. Ok, momento de probar esta pizza con queso menonita. ¿O es pizza menonita? Pues le dicen pizza menonita. Pizza menonita. Uf, vamos a ver. ¿Te gusta? Está súper rica porque tiene un chorro de queso así... La salsa de Chucha en casa. La salsa está buenísima. 10 de 10. Oye, y nada más para terminar, algún mensaje que tú quieras darle a toda la gente que no tiene el placer como yo de conocer la cultura de ustedes. Estoy fascinado, en verdad. Porque yo sé que hay como muchos estereotipos que ahora que estoy aquí me doy cuenta que, híjole, vemos nada más como una mini partecita que se platica eso, pero ya viviendo aquí con ustedes he aprendido mucho y más. Y más de la calidez de las personas. Creo que eso es lo que más me llevo. Sí, es lo que justamente iba a decir eso. Que muchos piensan que somos muy fríos, pero a veces es la barrera del idioma que llega así, oye, quiero hablar con un menonita, pero no entienden. Entonces no saben cómo reaccionar y su reacción es como, se paniquean, ¿no? Y ya, se congelan y ya no pueden decir nada y se van. Pero no es porque no quieren ser amables, es porque no entienden el idioma o sí, pues las barreras culturales. Pero sí, o sea, los menonitas somos más amables de lo que piensan y somos muy abiertos en recibirlos y que puede, todo el mundo puede venir aquí a los campos menonitas, no hay necesidad de una visa, un pasaporte. O sea, es un lugar abierto donde todo el mundo puede entrar. Cuando llegué a la comunidad menonita, nunca imaginé que terminaría con nuevos amigos y súper emocionado de contarle a todo el mundo la gran experiencia que tuve. México está lleno de cultura y me siento muy afortunado de haber conocido esta comunidad que definitivamente me inyectó puras cosas positivas. Te quiero agradecer por dejarme contarte un poco de la increíble historia de los menonitas mexicanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!